Bueno, amigos, aquí estamos un día más de Sword and Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo, que es, nada más y nada menos, que Brawn Quest 9, Funtilidades del Firmamento. Y bien, lo dejamos justamente por aquí, y vamos hoy a rescatar a, bueno, vamos a decir, la princesa del palacio, de, 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 el palacio no era fácil, eh, de Spejmajall, exacto. Y nada, vamos directamente allí, bueno, estaba haciendo un poco de, de tiempo, de acuerdo, jeje, porque tenía que hacer un par de cosas, lo que quita esta habilidad, jeje, a estos enemigos, Dios, tengo que, yo creo que sería mejor un mago negro. Pero, pero bueno, me voy a ir a quedar con el, el de puños, porque a mí me encanta, me está gustando mucho. ¡Un señor! Dios, les meto una paliza ya, tío, y la gente, bueno, la gente, he visto un foro y todo eso, que aquí puedes ir al nivel 30 fácil. Vale, pues nada, vamos a, lo habíamos dejado justamente aquí delante. Nada, voy a huir de estos, justamente aquí delante, de acuerdo, aquí, ¿vale? Vamos a, justamente aquí, y nada, vamos directos, ¿dónde era? ¿dónde teníamos que ir? Vale, ¿era por aquí o por detrás? ¿Era por ahí? Vale, no pasa nada. Eh, y eso, y conseguiremos acabar con esta pedazo de mazmorra, porque macho, lo que nos está costando. Bueno, me he hecho con, con sword, una arma de acuerdo. ¡Ale, murciélago, tócate los huevos! Me he hecho con sword una, una espada, que es la espada giga cero, que eso tiene bastante ataque, es mejor que la que puedes comprar aquí, así que me la voy a quedar, por supuesto. No, 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 no me cortes del paso. Otra vez con los rayos, tío. Me van a hacer rayos hasta el final del juego, ya sabéis. Pues nada, me voy a equipar, lo que sí. Me voy a equipar, eso que me he comprado un montón de ampollas de agua vendidas, tío. Vale, y nada, ya no me atacan, ¿vale? Esto está muy, muy, muy bien. ¿Cómo se bajaba ahí abajo, tío? Estoy aquí y no sé cómo bajar ahí abajo. Era por aquí, ¿qué dices? Era por aquí, tío. Ahora dices y no puedo bajar ahí abajo, tío. Era por aquí, perfecto. Vale. Pues vale, vamos a ver si podemos ya continuar de verdad, ¿vale? Y vale, lo habíamos dejado justamente por aquí. Creo que tenemos que dar toda la vuelta para bajar al piso inferior. Y justamente por aquí, ahí estamos. Y ahora tenemos que dar la vuelta. Y llegaremos, ¿vale? Y primero vamos a coger esto, que se recupera mierda. Joder, macho. Esto se puede vender por muy poco precio ya. ¿Qué quieres que te diga? Y vale, lo habíamos dejado justamente por aquí. Nada, vamos a ver qué tiene cada cosa. Mira, una mini medallita. Ah, me dieron... Fui a esto, ¿de acuerdo? A coger lo de las mini medallas. Y me dieron el traje de conejita, que se le he puesto a esta. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Me subo un poco la defensa. Me lo he cambiado por el traje mágico, ¿vale? Que compré aquí. Y el escudo mágico. Ya os dije que teníamos que conseguir aquí uno, ¿vale? Y bueno. ¿A quién coño se lo puedo poner? No se puede equipar a este nada, tío. Es un poco mierda, ¿no? De ahí quiero decir... Dios. A ver, ¿a quién le sube más? A todo lo mismo, ¿no? Todos tienen el mismo escudo. Hostia, es que este sube un montón las características. A este. Vale, que tiene más épico aún, ¿sabéis? Vale, vámonos para abajo. Y nada. ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! Exijo que alguien me rescate ahora mismo. Se puede ir la bot de... Por lo lejos. Vale. Nada. Por favor. Vale. Y nada. Tenemos que curarnos. Antes que nada. Casi la cago sin curarme. Y bueno. Este enemigo es un tipo dragón, ¿vale? Y si tenemos destocada de dragobiana, pues le vamos a hacer un daño enorme. Así que intentemos subirnos, ¿de acuerdo? Con sword hacer coros a esta chica. Incluso mira lo que voy a hacer. Voy a cambiarme esta espada, ¿vale? Ahora por esta, tranquilos. Ahora lo entenderéis. Y voy a equiparme esta, la de giga cero. ¿De acuerdo? Que creo que subo un poco más. Cuatro puntitos más, ¿vale? Me la voy a equipar. ¿Y por qué coño se la ha desequipado él esto? Me queda todo loco. ¿Por qué cojones se la ha desequipado el este? Bien. ¿Cómo estaba esto? Sí. Y eso. Voy a equiparme esto. La espada de giga cero que quito un poco más. Y... Ya está. Lo que voy a hacer es, en vez de la de platino, equiparme la que tenía ella, ¿vale? Y nada. Porque ella tiene un poco más de ataque. ¿De acuerdo? Un poco, ¿no? Bastante más. Y le va a hacer más daño, ¿vale? Así que nada. Eso es lo que hay que hacer. Por favor, tienes que ayudarme, Draco. Se ha vuelto loco. Si está enamorado de mí o algo. Venga, Draco. ¡Dañita, amor mío! Por fin tengo tu toñita. ¿Qué? ¿Todiña? ¡No jodas! Ah, no, coño. Creía que era gallego, tío. ¡Qué susto! Para mí, al fin puedo te decir desde cuánto te amo o no. Caray, pero si eres tú. Eres un viajero que me... Por favor, es gallego. El dragón es gallego. En la mía, Rúa. Me saco el mío. Me esconde debajo del árbol. Fastidiando mis míos planes. ¡Dios, por favor, Flavio! Esto me ha dejado con el... En serio, me ha dejado con el culo torcido, tío. Y la mía, verdadera. ¡Joder, mira, último! O es portugués o no es... No sé, es como una cosa rara. Igual funciona demasiado bien. Parece que mi doñina querida vio ser un poco superada. ¡Ay, Zenus! El tonto lava este que es humano. Tú, menos mal que por aquí no hay espejos. ¡Ah! Dijiste algo, va. Igual. Dime, ¿qué haces aquí? Viniste a interponerte el amor más verdadero que hubo. El amor que existe entre la niña y yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te gusta la reina? Pero si eres un lagarto. ¡Que no es cierto! ¡Eh! ¡Ew, soy un lagarto! Ahora soy humano y por fin puedo vivir en el mío amor. ¡Joder! No permitiré esta intromisión en vuestro midiño de amor. Nos dexarás... ¡Oh, tío! Nos dexarás a mí en el mío amor siño. ¡Tranquilos! ¡Hostia, tío! Esto me ha enamorado, tío. ¡Es gallego! ¡El dragón, tío! Es pa' matarlos, pa' matarlos. Bueno, tenemos drago espada, como veis. Y a candela coros. Y vamos a hacer multipuñetazo, ¿vale? Que no sé si le quitaremos mucho porque este tiene un poco más de fuerza. De defensa, que diga. Y vamos a ver... Si eso haremos fortalecimiento a todos. Atea primero, que es la que menos tiene. Y vamos a la defensa, ¿vale? Exacto ahí, coño. Multipuñetazo. Bueno, 90 puntiños. Vale. ¡La puta madre! ¡Qué hostia más buena que me ha dado! Vale. Candela, tea. Candela. Candela. Y multipuñetazo para ver. Es que le quiero un huevo. Fortalecimiento. Le hago cuerti. Fortalecimiento. Sí. Y... Candela. Le va a hacer una defensa aún. Por lo menos hasta el 50. Como que no vamos a... Madre mía. Y tú un huevo, en serio. ¡Cántico! Fortalecimiento. Creo que este tiene ataques de tipo fuego. ¡La puta! Me ha quitado la mitad de la vida. De una hostia. Candela. Multipuñetazo. Y... Minipuración. O semi. Semipuración, a lo mejor. Sí. Atea. Aquí creo que hay un tipo de curación más. A ver si puedo llegar a 100. Por algún otro tipo de engaño. Ilusorio, ¿sabéis? Sí. Y me he hecho semi-resurrección. ¡Oh, la, la! 50. A ver si podemos llegar a... Dios, lo que me ha faltado. Menos mal que es más lento que su culo. Vale, a ver si podemos llegar. Si no, no pasa nada. No volvemos a hacerte esta mierda. Vale, conjuros. Semipuración. Ahora sí. Atea. Coño. Y... Vamos a defendernos. Estos combo-wombos de este tío molan que te cagas. Y... Nada, no llega al máximo. Pero parece que puede llegar. Vamos a intentarlo un par de veces. No, no me digas eso. Por favor, no me digas eso. No me digas eso. Este juego es mierda. ¡Qué hijo de puta! ¿Habéis visto eso? A ninguno la ha pillado. Ah, se acabó. Aprende, va a tomar por culo. Vamos con dragos tocadas todo el rato, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a matar antes. Es que es una gilipollez lo que estoy haciendo. A ver cuánto quito. Bueno. No está mal. 59 y 11. Toma. A ver cuánto quita esta. 110. Coño, este ha quitado bastante más. Hostia, te imaginas pegarle una al 100 al 110, tío. Ha sido una mala idea. Ha sido una mala, bueno, mala idea. Ha sido mala suerte, tío. Bueno, esto sigue a lo suyo, ¿vale? A ver si me da un poco el límite, tío, alguno. ¡Oh, oh! Shit. Un 1%, ¿sabes? De poder bloquear. Vamos tocada, multipuñetazo. Es una mierda que multipuñetazo no se... Quiero decir, no se acumule con el ataque. Porque sería demencial ya este ataque acumulándose. Vale. Combo. Mierda. Tin, tin, ton, ton, tin, ton. Sería un crítico de 109. A ver. ¡Oh! ¿Qué cojones? Madre, menos mal. Madre, este dragón no intimida a nadie. Muerto ya, en serio. Tío, la guerra ha hecho una estocada de estas. Súper fuertes al principio. La había destruido fácilmente. Por fin vamos a conseguir falco espada con esta tipa también. Confirmando. Tío, ¿se ha subido el este? Es que parecía que sí. Falco estocada. Vale. ¡Oh! Escava de dragón, perfecto. Con la escama de dragón podemos hacer un arma muy buena, me parece. O una armadura. O algo de esto solo. Un segundo. Pero no acabómelo de creer. Pero dime, ¿cuántas cuentas mientras luchábamos? Para mí el humano no lanza bolillas de fuego por la boca. No, igual, pues no convertirme en un humano. Pero no importa. No puedo me permitir el luxinho de una derrota. No puedo permitir que os llevéis la megua de Aña. Ni puedo permitir la vuelta al espejajar. Está lleno de mentirosos y lombrices traicioneras. Prefiero la muerte antes de que permitirlo, oye. Por favor, espera. A buenas horas. ¿Cómo he conseguido llegar hasta aquí sin que te aparezcan monstruos? Buah, qué más da. A ni se sabe. Dad nombre. Ah, ah, por favor, Suárez, espera, sí. No le hagas más daño a su sequedad. Si muere nadie, nadie pueda compartir con su graciosa majestad sus secretos pensamientos y preocupaciones. Pero, a ni se sabe por qué. ¿Por qué haces esto por mí después de lo mal que me he portado contigo? No puedo permitir. Si os habéis visto, majestad, no he visto lloreando mientras hablabais con su sequedad. Le decíais que os avergonzabais de vuestro egoísmo. Sí, que os sentíais muy sola, sin vuestros amados padres. Solo deseaba que hubierais podido combatir tales sentimientos con nosotras, vuestras doncellas. Si hubiera sido así, podríais habernos compartido de manera diferente. A ni se sabe. Ahora me siento como un bobo. Ah, si me hubieran molestado a ver quién había almas bonas como a ni se sabe en el palacio. Pero, como solo soy un lagartón, intentaré llevármela del único lugar lleno de gente que se preocupa por ella. ¡Viajero! Viajero. Puedo oler que tú tampoco eres humano, y parece que sabes mucho sobre el futuro dorado. Ya no deseo de su poder más. Solo quiero recuperar mi forma de lagarto y vivir feliz junto a Daena. ¿Oíste? Entrévote el fruto, viajero. Bueno, puedo vivir feliz junto a Daena. Tiene damas a su servicio tan buenas como ni se sabe. Ah, y pues aquí tenemos nuestro quinto fruto. Sí, señor. Gracias, viajero celestial. Dios. Está el lagartejo ahí, otra vez. Uy, ya tenemos cinco, amigos. Son de siete. Ya lo sabéis. Draqui... Driacon... Driaconote. Siempre supe que te preocupabas por mí. ¿A qué sí, Driaconote? Draconciño. Draconzón. Qué bueno. A ver qué pasa. Eres suor, ¿verdad? Muchas gracias por salvarme. Sí, y arriesgar la vida por mí. Siempre pensé que no le importaba a nadie. Por eso era tan mala con todo el mundo. Sí. Joder, pues así no ibas a arreglar nada. Señorita. Pero después de lo que pasó me di cuenta de que... ¿De qué? Me equivocaba. Ni se sabe, Dracon. Muchas personas y criaturas se preocupan por mí. Muchísimas gracias. Estoy deseando trabajar codo con codo con mis súbditos para que nuestro país sea más feliz del mundo. Si alguna vez piensas cerca de aquí, vuelve a visitar a Daena. Draco y yo te recibiremos con los brazos abiertos. Ni una recompensa ni pollas. Vale, pues nada. Muchas gracias por todo. Creo que intentaré hacer en el siguiente episodio fuera de cámara la habilidad esta de Paladín. Porque quiero cambiarme Paladín con su orden, ¿vale? Está juntamente aquí, ¿vale? Haré la misión. O no sé si hacerla ahora, porque llevamos 14 o 15 minutos. Así que nada. Voy a pausar el vídeo y voy a saber por lo menos dónde ir ahora, ¿vale? Creo que tenemos que ir a Dracomonte, si mal no recuerdo. Pero bueno. Voy a pausarlo, seguro. Y ahora volvemos. Hasta ahora. Vale. No creo que lo haga, porque por ahora no puedo tampoco, ¿vale? Así que vamos al siguiente sitio. Creo recordar que es el norte con la nieve y todo eso. Así que... Ah, coño, qué susto. Quería que no podía salir de aquí. Bueno, eso. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? Vamos a irnos. Y vamos a llegar a un sitio con mucha nieve, ¿vale? Y bueno, Dracomonte lo vamos a dejar, porque hay enemigos muy duros por ahí. Y ya se está viendo. Así que nada. Vamos a por el barco. Vamos a intentar que nadie nos meta. Por favor. Correcto. Y se va por nosotros, ¿no? Pero está en línea recta. Si son en línea recta, lo puedes esquivar con el nabo. Pero si te persiguen, ya es bastante más complicado. Vale. Vamos al norte. Creo que la isla es a del norte, ¿vale? Así que vamos a intentar pegar toda la vuelta. Nos vamos a comer bastantes batallas. Así que voy a ponerlo en doble velocidad. Así que vámonos, rápidos. ¿Aquí se puede bajar? A ver qué enemigo. Hay enemigos chungos. Oh. ¿Setas? Esto se puede conseguir en cualquier sitio, tío. ¿What? Vale. Dios, cómo molan. Me encantan, tío. Vale, pues tocada. Multipuñetazo. Sí, venga. Voy a atacar. Y falcos tocada. Para ver cuánto quita él. Coño. Son duros, ¿eh? Nah. Nope. ¿Solo hay para esto? ¿Para coger seticas? Pues bueno, ya lo sabéis. ¿Solo hay también mapaches, tío? Hay putos mapaches solamente. Uh. Mapaches y setas. Disculpe, ¿dónde podemos conseguir mapaches y setas? Coño. Putos mapaches. Je, je, je. Nos piramos. Vaya mierda de sitio. Vamos a pegar la vuelta a ver si se puede. Shit. Esto es un asco, tío. Por favor, tío. Menuda hostia de granizo que me ha dado el tío. Oh, en la puta. A ver si yo consigo ya la... Eso, el... La habilidad de saber de curar un polín más. Creo que me vendrá bien porque multicuración creo que aquí no hay. Curar a todos. A ver, qué velocidad de cura. Vamos a desembarcar aquí, a ver qué hay. Venga. Uh. Por ahora nada. Pero aquí tiene que haber algo seguro. Por aquí tiene que haber algo seguro. Algún objeto de esos chungos. A ver. Vale, hay uno. A ver. No me digas eso, tío. ¿Aquí se pueden farmear hojas de Iggdrasil? No lo sabía, pero para nada. ¡Oh! Limacos. Pero estos limos son los normales, tío. ¿Qué os digo? Si creía que eran limos de metal. ¡Ja! Hostia. Bueno, vamos a matarlos de uno en uno. Buena hostia. Aguanta de una puta hostia. De esas calamidades, tío. Bueno, me quitan mucho. Es un manojo de no sé qué. Bueno, vamos a matarlos rápidamente. Estos son más malos que la hostia. ¡Uh! Ah, vale, vale. Es tan defensa. Eh, tío. Yo, con toda defensa. Es tan bicho. Dan bastante experiencia, aunque necesitamos un poco más de monedas. Y nada, peguemos la vuelta. Aquí podemos bajar, pero... ¿Bajar para algo? Sí. La concha. La concha, la Lola. ¡Oh! Otro cangrejo. Madre mía. Ese cangrejo tiene algo malo en la cabeza. Luego... Tiene un montón de experiencia, casi 202 cangrejillos de estos. ¡Oh! Tío, otros cangrejos. ¡Oh! Hostia, estos bichos no los habíamos visto aún, ¿no? A ver qué hace. Bueno. Son malísimos. Vale. Nada. ¡Uy! Bueno, estos de ahí podemos matarlos bastante fácil. Con el hada todos. ¿En serio? A ver, oceólica. Eso, están muertos. Vamos a ver si funciona mi estrategia mortal. Menuda satana de hostias. Toma. Vale. Y... Bien. Ha funcionado. ¡Uh! Alas de murciélago otra vez, tío. Hemos conseguido alas de murciélago por doquier ya. Debe haber algo por aquí. Lo huelo. Lo siento. Un pepinillo, tío. Hace un montón de tiempo que no bebimos pepinillos. Creo que desde el principio del puto juego. Me cago en... No es mal que solo es uno. Me cago en la paliza que te da este tío, ¿eh? Vale. Vamos a hacer una cosa. Antes de que nos vengan aquí 27 millones de personas. Ampollo de agua bendita. ¡Ja, ja! Ya está. Se acabó. Es la gloria el agua bendita, tío. Aunque en este juego norte se encuentra la costa en Iberia. Vale, ahí tenemos que ir, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver si por aquí hay algo, tío. O sea, acaso... Este dragón mola que de cagas. Un dragón con espada y escudo. ¿Quién lo diría? Vale. Vamos a Iberia. Que es el sitio donde teníamos que ir desde el principio, ¿vale? Más EMUES. ¿Y por qué dañada? ¡No! Mierda, me lo he pegado ya. Hemos durado mucho. Tío. Hostia. Aquí solo tengo el hada. Vamos a ver si lo afecta por algún casual y se rompen todas las reglas del espacio-tiempo. LOL. Hostia. 500 de experiencia, chaval. No pasa nada. No pasa nada. ¡Uh! Estoy que esquive, tío. Qué miedo me doy. Vale. Bueno, en el siguiente capítulo buscaré un poco por ahí a ver si se pueden farmear cositas. Pero nada, hemos llegado a Niveria. Ah, no. Esto es la academia. Sí. Vale, pues parece que estamos dando una vueltica. Así que vamos a ponernos normal. Y hemos llegado a nuestro siguiente sitio. Bueno, los hechos son estos. Ahora nuestros alumnos han desaparecido. Y ya van dos. Si luego sucede, me temo que la reputación de la academia dejará entredicho. Han muerto dos alumnos. ¿Tú crees que ya no están entredicho? Pero ahora es un experimento, detective, tras la pista. No me cabe la menor duda de que el asunto se volverá en un suspiro. Se revolverá. Un simple caso de desaparición no se pone desafío alguno para un sabueso como usted. ¿Verdad? Por supuesto que no. Tengo cara de detective. Pero disculpe, soy un mal educado, como he de dirigirme a un afamado por horizonte como usted. Claro, claro, inspector. ¡Sward! Debo de haber oído ese nombre cientos de veces. ¿Cómo se me ha podido olvidar? Vale. Bien, inspector. Bien, inspector Sward. Hablar de dinero no es un plato de gusto, pero acepte el adelanto. ¡Uh! Dos mil mierdas de oro. Madre mía. Dos mil monedas de oro matando tres bichos fuera de los ganas, tío. Creía que era veinte mil, veinticinco mil, pero dos mil. Si no cumple las normas, el investigador será castigado. Mierda. Hemos preparado una habitación en la residencia de estudiantes. Utilízala con disqueción. Flipas. Sin comerlo ni beberlo, ¿eh? Había oído hablar de gente corta, pero este tipo se la lleva la malva. Si piensas que eres detective tú, bueno, da igual. Me juego a las pestañas a que si aquí pasa algo raro es porque hay un higo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú puedes deducir eso tan fácil? Vale, inspector Sward. A intentar investigar a tope, se ha dicho. Seguro que resuelve este caso en un perrito. El siguiente capítulo será descubrir a lo Conan. Vale, pues nada. Inmenso. Vamos. Moraleja del Soto, ciudad grande que estuvimos. Me acompaña a nadie. Acaso tras el templo nunca olvidaré. Mientras estábamos en Sheba conocimos a una chica que se llamaba Alegría. ¡Oh! 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 Eso es bastante bueno. Los viajes de marco, tío. Dios. No voy a leer el segundo. No, gracias. Vale, ¿cuánto llevamos? Vamos a ver si la podemos ir dejando por aquí. Y llevamos perfecto. 25 minutos. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale a like, favoritos y suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con Swardaman. En el siguiente nos toca investigar. Adiós. 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 Gracias.